El comandante de la Revolución Bolívar 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 presentando al canal. La primera pregunta va dirigida al colega Ernesto Villegas y va muy enfatizada en lo que ha sido el discurso de esta campaña. Ya estamos en la recta final, faltan pocas horas para que culmine la campaña electoral. Las cartas están echadas. A nivel de discurso han llamado la atención varias expresiones. Ganar estas elecciones como sea. Esa es una expresión que llama poderosamente la atención no solamente de medios nacionales, sino también de medios internacionales. Y la segunda expresión es la emitida por el presidente Nicolás Maduro en la cual hacía referencia a un escenario adverso en el cual el chavismo saldría a la calle con la constitución en la mano. ¿Esto podría interpretarse como un desconocimiento de los resultados en el caso de resultar el escenario favorable a la oposición venezolana? Gracias, Hendrina, y gracias a los colegas, gracias a ustedes por sintonizarnos. Comienzo por lo último. El presidente Nicolás Maduro encabezó un acto de firma de un documento de compromiso de respecto a los resultados electorales ante el Consejo Nacional Electoral. Lo acompañamos los candidatos a la Asamblea Nacional. Ha sido claro nuestro presidente y nuestros distintos voceros en adelantar cómo ha sido históricamente el compromiso de la revolución bolivariana del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran pueblo patriótico sumón Bolívar en el respecto a los resultados electorales en las 114 elecciones que están en curso. No estamos en una elección distinta a una elección presidencial que se elige un solo funcionario. Aquí elegimos candidatos en 87 circuitos y en 24 estados. Esos resultados están garantizados, que van a ser respetados y van, además de ser respetados, se harán respetados por el Estado, por la institucionalidad, por el pueblo venezolano. Ahora, obviamente, el pueblo venezolano no es que va a salir a la calle, es que está en la calle. Hoy lo vimos expresado en la Avenida Bolívar, pero cotidianamente está en la calle. Si aquí en Venezuela se dieran un supuesto negado, un escenario como el que se vivió en Paraguay, como el que se vivió en Honduras, como el que se intentó activar en Ecuador desde la Asamblea Nacional o desde los poderes legislativos, adelantar un golpe de Estado que pretenda destituir al presidente de la República por mecanismos extraconstitucionales, generar una inestabilidad política que no está dentro de lo previsto en la Constitución, porque lo que se va a elegir ahora es un parlamento. Al día siguiente de la elección parlamentaria, podríamos decir, como dijo Napoleón Bravo en Venevisión el 12 de abril del año 2002, pero al revés. Cuando él dijo, tenemos nuevo presidente, bueno, nosotros el 7 de diciembre diremos, Venezuela tiene el mismo presidente. Y el día 8 diremos, Venezuela tiene el mismo presidente. Asimismo el 9, el 10, el 11 y el año que viene tendremos el mismo presidente. Vender un cambio presidencial a través de una elección parlamentaria es un fraude al electorado. Y además activar un mecanismo de golpe de Estado desde el Parlamento es un fraude a la Constitución. Y obviamente que cualquier fraude a la Constitución encontrará al pueblo, al gobierno, a la Fuerza Armada en la calle. Ahora, ese escenario está descartado por de antemano lo que hemos visto como el cierre electoral es apenas una muestra. Como lo decíamos hoy en la Avenida Bolívar, hemos visto una efervescencia en las últimas semanas en medio de un malestar que nadie desconoce de nuestro pueblo frente al golpe económico cotidiano. Y ese malestar se ha traducido, se ha convertido en un boomerang frente a aquellos que apostaban a que ese solo malestar iba a permitirles a ellos tomar por asalto la Asamblea Nacional. Hablábamos del como sea, me lo planteabas. Yo lo decía hoy en la Avenida Bolívar. Nosotros tenemos la obligación ética de no solamente votar cada uno de nosotros, sino que suscribimos lo que llamamos un uno por diez. Cada uno de nosotros, además de ser responsables de nuestro voto, somos responsables de otros diez electores, que tenemos que garantizarle su derecho a voto. Nosotros llamamos por teléfono a nuestros diez y verificamos que esos diez tengan condiciones para ir a votar. Si hay una señora que tenga niños pequeños, no puede moverse de su casa, pues le cuidamos los chamos. Y si no le podemos cuidar nosotros, buscamos a alguien que lo haga. La llevamos, la acompañamos. O un señor que requiera una movilidad especial, una silla de ruedas. Si no tiene silla de ruedas, lo llevamos en caballito. Pero como sea, lo llevamos a votar. Como sea, se va a expresar una voluntad democrática, mayoritaria, que va a darle a Venezuela un parlamento de mayoría, no tengo la menor duda, patriótica. Que va a permitir, además, una victoria política que va a ser el anticipo de una victoria económica. Nosotros necesitamos pasar por esa alcabala del 6 de diciembre para poder derrotar definitivamente el golpe económico. Crearemos, además, las condiciones políticas para la toma de decisiones que son impostergables, que requieren, además, de esa fuerza política que se va a expresar el 6 de diciembre. Y, además, crearemos las condiciones para una Navidad en paz. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico Simón Bolívar, es la fuerza que garantiza la estabilidad del país. La estabilidad del país pasa por la revolución bolivariana, por el chavismo. Y nosotros le garantizamos al país que tendremos la estabilidad política necesaria para que tengamos una derrota del golpe económico y una mejora sustancial de la calidad de vida de nuestro pueblo. En nombre de Globovisión, también agradezco la oportunidad de poder estar aquí compartiendo con ustedes y hacer preguntas que se hace también toda nuestra nación. Hoy cierre de campaña. Hubo cierre de campaña tanto para ustedes, candidatos del PSV, Gran Polo Patriótico, como para los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática. En estos últimos días transcurrió con denuncias de ambos sectores. Por una parte, ustedes del PSV y Gran Polo Patriótico denunciaban que temen que desde la oposición no reconozcan los resultados del próximo domingo 6 de diciembre. Y desde la oposición denuncian que hay una especie de ventajismo por parte de ustedes como candidatos del PSV, presencia en actos oficiales, avasallamiento en medios de comunicación social, es lo que han denunciado ellos. ¿Qué visión tiene la candidata por el Distrito Capital, Jacqueline Faría, acerca de estas denuncias que se han realizado? Sí, agradecida por esta invitación de compartir aquí, en la casa donde moran los restos inmortales de nuestro Comandante Eterno, con esa llamarada que está ahí a espaldas de ustedes, esa llamarada que sigue prendida en todo nuestro pueblo, ese fuego eterno que sigue encendiendo las voluntades de nuestro pueblo. Nosotros llevamos en campaña, camarada Gabriel, ya vamos a cumplir 17 años. Nuestro presidente Chávez salió de la cárcel de la dignidad y salió a recorrer los pueblos. Y ese pueblo lo eligió presidente. Y desde el 6 de diciembre del 98, perdón, ya estoy afónica del fin de la campaña, desde el 6 de diciembre del 98 nuestro pueblo está en la calle, en la calle, en campaña. En campaña transformadora, en campaña de decidirnos, a opar a todo nuestro pueblo, a decidirnos, a cambiarlo todo. Chávez es el cambio. Chávez sigue siendo el cambio. El plan de la patria es el cambio total de nuestra sociedad y de nuestra patria, de nuestro territorio. Nosotros, como Partido Socialista Unido de Venezuela, yo soy miembra de la Dirección Nacional y jefa del partido en Caracas, hemos acompañado al Ejecutivo en todo. Siempre andamos con el Ejecutivo en todas las tareas, las de planificación, las de ejecución y las de inauguración. Lo hemos hecho siempre. Pues ahora, en este rol de candidatos, eso sigue pasando. Nosotros seguimos acompañando toda esa transformación que ocurre en el territorio. A diferencia de la derecha, o sea, los candidatos y candidatas de la derecha, de la derecha fascista, porque esa derecha tiene apellido, no pueden invitar a nada, a nada. Pueden invitar a sus candidatos. Mejor es que no vayan con ellos, porque es que no están ejecutando nada. No están haciendo obra. Bueno, aquí mismo, yo te digo, como jefa de gobierno, fui seis años casi jefa de gobierno del Distrito Capital, y el presupuesto nuestro era menor que el de Miranda. Y nosotros hicimos grandes obras y inauguraciones y cambios y transformaciones. Y Miranda ahí al lado, nada. Si no fuera por el protector de Miranda y toda esa corporación, bueno, Miranda estaría de verdad en el último estado. Entonces, ellos llaman ventajismo porque no tienen nada que mostrar. Nosotros andamos en un fin de año fiscal, donde hay cantidad de cosas que todavía están por inaugurarse, ya verás hasta el 31 de diciembre, cosas por inaugurarse y el Partido Socialista, y con esta alianza perfecta que tenemos, el Gran Polo acompañará todas esas obras y servicios nuevos que la revolución sigue dando permanentemente. Buenas noches. Bueno, me toca agradecer la oportunidad, no solo en nombre de Televen, sino también en nombre de muchos otros colegas que a veces se quedan con las preguntas para personalidades como ustedes. Y, bueno, sigamos el orden. Me iría a preguntarle al candidato Dante Rivas. Ante problemas tan duros e innegables como los que enfrenta a la sociedad venezolana, escasez, inflación, violencia, cree que ha sido eficiente y efectivo el discurso que se ha tratado durante esta campaña, digamos, porque algunos analistas insisten en que ha sido desde el chavismo un discurso bastante agresivo. ¿Se le puede llegar a gente que está decepcionada, que está molesta por la situación que les toca atravesar? Primero, pero ante todo, quiero saludar a nuestro querido pueblo no espartano, agradecer tanto amor, tanto compromiso demostrado durante todo este periodo de campaña, la aceptación que hemos tenido en visitarlos, en recorrer cada uno de los rincones del Estado de Nueva Esparta. También, bueno, saludar a todos los compañeros candidatos del Gran Polo Patriótico que nos acompañan, ustedes. Por esta gentileza de poder compartir estos momentos ya previos a finalizar la campaña. Nosotros consideramos que el pueblo es un pueblo consciente, un pueblo que reconoce que solamente nosotros como candidatos de la revolución podemos garantizar, como lo acaba de decir Ernesto Villegas, la estabilidad política, no solamente la estabilidad política, sino también la paz. Y además de eso, la continuidad de todos esos logros hermosos que se han alcanzado en la revolución, sobre todo los que han garantizado igualdad, los que han garantizado justicia, derechos, inclusión de ese pueblo que anteriormente estaba excluido de la felicidad. Ahora podemos ver cómo nuestro pueblo accede a vivienda, accede a una pensión digna, cómo el Estado le garantiza educación, salud gratuita, esas canaimitas, tablets que se le están entregando a nuestro universitario. Y que nosotros muy orgullosamente participamos de eso, porque de hecho en esta campaña nosotros en el Casa por Casa hemos detectado que todavía existe un pueblo que necesita de nuestra atención y que solamente la revolución puede garantizarle esa atención. Y el discurso de nuestro comandante, de nuestro presidente Nicolás Mauro Cuaracido, el de seguir teniendo la mano, el de seguir llamando al diálogo, a la unidad. Lo ha hecho no solamente ahorita, lo ha hecho permanentemente. Lo reconozco como joven y además de eso, he visto cómo un sector de la dirigencia opositora aquí ha llamado. Ni siquiera quieren firmar un documento reconociendo el resultado. Ellos siempre andan montando un show, siempre andan montando un espectáculo, siempre andan diciendo mentiras. Y como joven yo, por supuesto, no puedo aceptar ese discurso. Ellos son los violentos, no solamente porque lo dicen, sino porque también los han demostrado en todos los periodos electorales. Y yo como joven además espero que el que gana gobierne, como lo estamos haciendo nosotros, y el que pierda ayude. Eso es lo que cualquier país desarrollado, cualquier país que espera el desarrollo y el progreso, se dé que una oposición sea una oposición coherente, una oposición patriota, que acepte los resultados electorales, que no llame a guarimba, que no llame a quemarse de ahí, que tanto le ha costado al pueblo venezolano, y que le da un servicio digno para construir esa suma de felicidad. Si aquí vamos a hablar de violencia, el pueblo sabe quiénes son los violentos. Si vamos a hablar de felicidad y de paz, el pueblo sabe quiénes durante mucho tiempo, 16 años, le ha garantizado la paz. Y por eso nosotros el 6 de diciembre vamos a ganar. Y vamos a ganar porque el pueblo está consciente de que solamente la revolución le garantiza la paz, la estabilidad política, y le garantiza la continuidad de lo que nos ha costado muchísimo, que es la felicidad del pueblo, la inclusión a todo eso que anteriormente se nos había negado, el acceso a los servicios públicos gratuito. Ahí vemos cómo esos violentos ya están negociando con el Fondo Monetario Internacional. Y cuando negocian con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que todo eso que hemos alcanzado va a desaparecer y vamos a regresar a ese pasado oscuro de miseria donde el pobre era pobre y que no tenía acceso a absolutamente nada. Pero llegó la revolución y nos liberó, y no solamente que nos liberó, nos dio independencia, democratizó el poder, y también el pueblo sabe quién es el que le transfiere el poder al pueblo. Ahora, ¿quiénes construyen las viviendas? ¿Quiénes asignan las viviendas? ¿Quiénes construyen su propio futuro? El propio pueblo. Porque somos una revolución democrática y somos una revolución que transfiere definitivamente el poder al pueblo como principio extraordinario para poder liberarlo definitivamente. Solo el pueblo libera al pueblo. Y es lo que ha hecho la revolución. Vamos a preguntarle a la candidata por el Estado Azul a la Asamblea Nacional de López Núñez. En los últimos 16 años nuestro país ha desarrollado 19 procesos electorales. Este domingo vamos al número 20. Y en cada uno de esos procesos electorales previo a la elección surge con mayor fuerza el debate entre lo que representa una fuerza política y lo que representan las otras. Y se habla de las claras diferencias entre un modelo de país y otro modelo de país. Eso tiene una expresión en el Parlamento venezolano, en la Asamblea Nacional, que hasta ahora ha tenido la mayoría, muy claramente, en manos de la revolución bolivariana. Yo creo que es válido la reflexión y le planteo la pregunta, candidata, sobre cuál es la diferencia entre un Parlamento, cuyas fuerzas mayoritarias sean las de la revolución o que continúen siendo las de la revolución, a la Asamblea Nacional donde pudiera existir una mayoría de derecha. ¿Cuál es la diferencia en términos concretos para los venezolanos? ¿Qué terminaría eso significando para los venezolanos en su cotidianidad para afrontar lo que han planteado y que viven los venezolanos? Fíjate, bueno, primero que nada un saludo a todo el pueblo de Venezuela y muy especialmente al pueblo del Estado de Zulia y más especialmente aún a todos los pueblos indígenas de Venezuela. Tú has hecho una pregunta bien importante y además fundamental porque la hemos venido explicando todos los candidatos, yo creo que a nivel nacional. ¿Qué significaría si ellos tuviesen mayoría y qué significaría si nosotros tuviésemos minoría? Además que eso está negado porque, bueno, hoy como el presidente lo decía, no podemos nosotros confiarnos ni hablar de triunfalismo, pero definitivamente tenemos una organización y sabemos que vamos a obtener la victoria este próximo 6 de diciembre. Te voy a dar un ejemplo para ubicarlo solamente en indígenas, ¿no? Y por ahí arrancar. ¿Tú crees, tú has visto los videos, me imagino que todos los hermanos aquí, los compañeros periodistas han visto los videos que ha presentado la oposición, que ha presentado el presidente sobre la oposición cuando se someten a consideración las leyes, los presupuestos, los proyectos que van a favorecer al pueblo? ¿Qué es lo primero que hace la oposición? Negar toda clase de proyectos, negar toda clase de recursos que vaya en pro al beneficio del pueblo venezolano. Eso es lo que va a pasar. Es que van a negarnos todos. Es que van a quitarle todo tipo de participación. Es que vamos a retroceder si eso llegara a suceder. La participación protagónica, la participación popular que tanto hemos construido con nuestro comandante Chávez, que ahora estamos consolidando con nuestro presidente Nicolás Maduro, cada vez más eso desaparecería. Y eso no lo estoy inventando yo. Cuando pasó el golpe de Estado, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos volvieron a la constitución pasada. Nos dejaron sin derechos a todo. Nos dejaron, eliminaron todas las misiones, eliminaron todas las leyes, eliminaron todo. Ahí nos volvieron a dejar sin nada. Y no solamente a los indígenas, a todo el pueblo venezolano. Y eso es lo que pasaría. Porque ellos no están, la oposición no está en pro de crear o de mantener la paz en Venezuela. Y eso lo podemos ver, eso tú lo puedes ver en los discursos que ellos manejan. ¿Quiénes son los que hablan de desconocer o por lo menos de no reconocer los resultados del CNE? Nosotros. No. Son ellos los que hablan de no reconocer. Ellos ni siquiera quieren firmar, como lo decía Dante, un acuerdo donde se defina que vamos a reconocer como si lo ha hecho la revolución, como si lo ha hecho además nuestro máximo líder, que es el presidente Nicolás Maduro. Eso es una realidad. Y eso es lo que va a suceder. Por eso el pueblo consciente, el pueblo claro, el pueblo que sí sabe de dónde venimos y hacia dónde vamos, es que va a salir a votar este 6 de diciembre por los candidatos de la patria. Bueno, y continúa mi pregunta dirigida a Ernesto Villegas. Hablando acerca de los roles que tiene la Asamblea Nacional y las tres aristas fundamentales, legislar, ejercer contraloría y ser foro político. El presidente Chávez también ha hablado en muchas ocasiones acerca de la necesidad de una oposición seria. No pudiera usted considerar que ha llegado el momento de la oposición seria para Venezuela y muchos analistas han valorado la gestión de la Asamblea Nacional como precaria en el sentido de ejercer contraloría sobre el gobierno en virtud de que está en manos del propio oficialismo. ¿Establecer alguna forma de equilibrio no sería sano para la gobernabilidad del país? Mira, Andrina, primero quería hacer referencia al comentario del colega de Televen, en el sentido de que él habla en nombre de otros colegas que se han quedado con preguntas. Y yo quiero decirte que, al menos en nuestro caso, estamos abiertos a todas las preguntas. Y en nuestra actividad parlamentaria, a partir del 6 de diciembre, pues nos proponemos tener una actitud similar. Cualquier pregunta que se quiera formular tendrá siempre, de parte nuestra, la apertura para el diálogo que es necesario en la sociedad. Y de nuestra parte estoy seguro de que no ha habido, digamos, desplante alguno ante los intentos de cualquier colega por intercambiar, por interactuar, por preguntar, por comentar. En cuanto al tema de la oposición seria, mira, ojalá hubiéramos tenido una oposición seria desde el principio. La falta de seriedad quedó en evidencia el propio año de 1998, cuando se aproximaba el triunfo de Hugo Chávez y el puntofijismo, el bipartidismo de Acción Democrática y Copa, y que hacían lo que les daba la gana con el entonces Consejo Supremo Electoral, los tiempos de aquel acta mata voto, separaron las elecciones. Recordemos aquello que sucedió. Creo que aquí todos teníamos edad suficiente para recordar lo que pasó en 1998. Las elecciones de gobernadores y las de presidente iban juntas el 6 de diciembre del 98. Y atemorizados, inminente el triunfo de Hugo Chávez, aquellas cúpulas podridas, como las llamaba el candidato Chávez del año 98, adelantaron la elección de gobernadores para el 8 de noviembre del 98, con la esperanza de que esta jugarreta impediría el triunfo de Hugo Chávez. Recuerdo incluso que el titular del Universal de la época, periódico en el que yo trabajaba, daba como la gran noticia que 17 gobernadores habían sido reelectos el 8 de noviembre. Pensaban que aquellos 17 gobernadores reelectos del tiempo anterior significarían un muro de contención, a lo que ya es inevitable, que este hombre que hoy reposa o vigila o nos observa desde este lugar, estaba escrito en la historia que iba a cambiar la historia política contemporánea de Venezuela. Desde aquel entonces, la oposición lamentablemente ha mostrado una falta de seriedad que la ha llevado a transitar el camino del golpe de Estado, ya hablábamos del año 2002, a transitar el camino del retiro parlamentario que ocurrió en el año 2005, a transitar diversas formas de violencia como la guarimba, la salida, a practicar el filibusterismo parlamentario. Una cantidad impresionante de actuaciones en el Parlamento que se han combinado también con acciones políticas fuera del Parlamento. Podemos recordar toda la conspiración mediática del año 2002 y sucesivos años en los que el país pasó por gran conflictividad. Quizá hoy recordamos con nostalgia a nuestro comandante Chávez, como la tenemos profundamente, pero también tenemos que recordar que el comandante estuvo todos los días en batalla. Tenía que salirle al paso a cada minuto, a cada segundo, a cualquier cantidad de emboscadas que le extendían. Mentiras, medias verdades, tergiversaciones, operaciones internacionales, bloqueos, paros, sabotajes. Hubo una cantidad de expedientes terribles que ahora hemos vivido en el tiempo reciente, intensificado a propósito del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahora, ciertamente el país quisiera una oposición seria, positiva, con la que pudiéramos llegar a entendimientos, por ejemplo, en materias que nos afectan a todas y a todos. Yo pongo un tema, el de la seguridad ciudadana. Es un tema que nos afecta a todas y a todos, sin distingo de color político, condición social. ¿Por qué no llegar a entendimientos mínimos en esa materia para sacarla del debate político y que nos veamos beneficiadas todas y todos los venezolanos? Siento que desde el punto de vista económico también tenemos grandes cosas por hacer. He escuchado con satisfacción que hay un elemento común en el discurso que tenemos en distintas esferas políticas que claman por una economía productiva. Nosotros hablamos del socialismo productivo, pero podríamos entendernos en el área de la producción. Ahora, ¿para eso qué hace falta? Que pongamos todos los huevos en la canasta de la democracia y la constitución. Porque en la medida en que tengamos una oposición que tiene un pie en la constitución y otro pie fuera de ella, lamentablemente todos los intentos de diálogo, todos los intentos de entendimiento tropiezan con la aventura. Lamentablemente, los sectores democráticos de la oposición no han logrado deslastrarse de un tutelaje de factores muy violentos, que además son antinacionales, que responden a la política del Pentágono en los Estados Unidos. Y aquí le pongo nombre y apellido al señor Leopoldo López, al señor Ledesma, a la señora María Corina Machado, que son expresión de un ala radical de la oposición, de los cuales cuando hablas en privado con los otros factores de la oposición te dicen mil cosas, pero que a la hora del test, como se dice coloquialmente, terminan encontrándose en el ejercicio de la política. Ojalá pudiera darse un deslinde a partir del 6 de diciembre entre los factores democráticos de la oposición y podamos tener entendimientos básicos sin que nadie arríe banderas. Nosotros vamos a seguir adelante con el proyecto de Chávez, y eso no lo vamos a negociar ni se va a pactar. Eso no quiere decir que nosotros, dentro del cauce de la revolución bolivariana, no podamos tener puntos de encuentro al discutir leyes determinadas que requiere el país, iniciativas determinadas que requiere el país. Por ejemplo, las pensiones de los viejitos. ¿Por qué la oposición tiene que oponerse a las pensiones de nuestros adultos mayores? ¿Por qué la oposición tiene que oponerse a la aprobación de recursos para la construcción de más viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela o del barrio Nuevo Barrio Tricolor? Podríamos nosotros perfectamente entendernos en ese terreno y avanzar hacia una democracia bolivariana mucho más madura con una oposición y unos factores que respaldan al gobierno con niveles cada vez mayores de madurez y de tolerancia política. Yo voy a saltar un poco el orden y me gustaría preguntarle al candidato por Nueva Esparta, Dante Rivas, por la situación económica. El gobierno alega una llamada guerra económica en su contra por parte de distintos factores. Desde sectores empresariales, económicos y políticos en el país aducen una ineficiencia económica por parte del gobierno nacional. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional? ¿Usted, como candidato al Parlamento Nacional, qué propone, por ejemplo, para tratar de atacar la inflación en Venezuela? ¿Qué cifras extraoficiales, por ejemplo, de la firma econométrica, la sitúa la anualizada en 200%? El Banco Central de Venezuela, lamentablemente, en todo lo que va de año 2015, no ha dado estos datos económicos de forma oficial. ¿Qué puede hacer usted o qué propondría hacer como diputado de la Asamblea Nacional para atacar la inflación en Venezuela? ¿Y si solicitaría como diputado, en caso de ser electo, al Banco Central de Venezuela que publique estos indicadores económicos? Sí, pero inicialmente, totalmente de acuerdo que lo que estamos viviendo es no solamente un golpe económico, sino un terrorismo económico, por supuesto, auspiciado y apoyado por los dirigentes de la oposición. Claramente, nosotros podemos observar cómo los empresarios de derecha, a quienes les corresponde y tienen en su poder la mayor cantidad de producción de alimentos, sobre todo, cómo en estos momentos lo están saboteando. La cantidad que les corresponde producir no la están produciendo, y esa pequeña parte que están produciendo la están colocando en manos de los bachaqueros, en manos de los contrabandistas y en manos, pues, del comercio, del comercio, pero del comercio que atiende, digamos, no al pueblo. Y ahí vemos entonces cómo se pone a nuestro pueblo a déficit de alimentos, lo ponemos a cola, se pone a cola, se pone a la misma inflación, precisamente porque ese terrorismo económico, ese golpe económico, ha manipulado la economía a su antojo. Tienen un dólar guarimbero, un dólar paralelo, que inclusive hasta ellos mismos repudian. Hemos visto declaraciones como empresarios de derecha dicen, mire, ese dólar paralelo que no tiene sentido, que es un dólar alocado, cómo lo están perjudicando ellos mismos. Nuestra propuesta para bajar la inflación, bueno, inicialmente, exigirle a los empresarios, todos, producir lo que les corresponde producir. Y ahí también nosotros, como revolución, somos garantía de esa nueva economía productiva que debe definitivamente impulsarse. Nosotros debemos dejar de ser exportadores únicamente de petróleo, dependientes de la renta petrolera. No tenemos que ir hacia la diversidad productiva, la diversidad de rubros que son esenciales para nuestro pueblo. Nosotros debemos empezar a sustituir importaciones. Pero, por supuesto, para eso necesitamos el concurso de todos los empresarios, inclusive la oposición, pero una oposición seria, que hasta ahora no la tenemos, carecemos, como lo decía nuestro comandante Chávez, de una oposición con muto propia. Así me recuerdo yo que él así lo denominaba, y él solicitaba, porque es importante para un país. Nosotros no pretendemos que la oposición nos dé la razón en todo. Nosotros queremos que exista una oposición. De hecho, para un gobierno, lo mejor que le pueda suceder es que se tenga una oposición seria. Pero una oposición que haga crítica constructiva. En estos momentos nosotros vemos a los candidatos a la oposición que lo único que dicen es, no más cola, cola que, por cierto, son productos de ellos mismos. O sea, ellos generan el problema y después pretenden, con su guerra mediática, manipulando la información, queriendo engañar al pueblo. Pero el pueblo no es un pueblo pendejo, no es un pueblo que está claro, que no olvida, y que sabe quiénes son los que permanentemente han pretendido el poder a través de diferentes vías. Una de ellas, los golpes económicos. Recuerden, en el 2002, ¿qué nos hizo hacer cola? ¿Qué nos hacían hacer cola para comprar gas? Inclusive hasta para comprar cerveza, refresco, que no son productos de primera necesidad. No hacen cola para comprar gasolina, combustible. El pueblo no olvida eso. Entonces ellos pretenden decir que es el gobierno el culpable de un desabastecimiento, de una inflación, cuando no es así. Pero claro, ellos están acostumbrados a engañar al pueblo, pero el pueblo es consciente. El pueblo ya no acepta más mentiras. Por eso nosotros, el 6 de diciembre, vamos a ganar, sin duda alguna. Sobre la publicación del Banco Central de Venezuela, bueno, si es necesaria la participación nuestra y exigirle a cualquier institución lo que tengamos que exigirle con mucho gusto a nosotros, a nuestro comandante, nos dejo un legado importante que fue el golpe de timón. Porque nuestra revolución es democrática, es crítica, autocrítica. Y así como necesitamos una oposición seria, también nosotros necesitamos autocriticarlo. Por supuesto que algunas cosas hemos sido ineficientes. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho permanentemente, las instituciones, los trámites. Todavía seguimos con el modelo de gestión pública del cuarto republicano, burocrático, que todo lo hace difícil. Y tenemos buenos funcionarios públicos que todavía no se han terminado de alinear, no han terminado de entender el objetivo de la revolución del socialismo. Nosotros entonces, desde la Asamblea Nacional, debemos impulsar ese nuevo modelo de gestión pública eficiente. Y tenemos que sancionar a cualquier institución, porque no está alineada, tenemos que hacerlo. Nuestro presidente, en estos días lo escuché y eso me alegró demasiado. A partir del 7 de diciembre nosotros tenemos que radicalizar la revolución. ¿Y qué se llama radicalizar la revolución? Dar un golpe de timón. Es reflexionar, es corregir esos errores. Pero los errores no son la mayoría de los que nosotros hemos cometido. Lo que hemos hecho, la mayoría de lo que hemos hecho es darle felicidad a nuestro pueblo. Por supuesto, la minoría. Ha sido errores que como cualquier ser humano, cualquier modelo, cualquier gobierno comete. Pero esos errores nosotros estamos dispuestos a corregirlos porque estamos en revolución. Pero solamente nosotros somos capaces de reflexionar y en paz y en alegría y en amor corregir esos errores y seguir profundizando la revolución. De un supuesto negado llegar a la derecha a la Asamblea Nacional, ya el pueblo sabe, inclusive el pueblo se imagina de qué son capaces. De desconocer las leyes que se han hecho en revolución, de desconocer esa cantidad de reivindicaciones como son las viviendas, como son las pensiones. Todo eso va a desaparecer sin duda alguna. Veámonos en el espejo de España, veámonos en el espejo de Grecia, en el espejo de Grecia. La crisis mundial del capitalismo, ¿a qué afecta inicialmente? Afecta a los pobres, pero la revolución, al contrario de lo que sucede en los países capitalistas, el pueblo se ve protegido porque la revolución sabe que en una crisis económica lo que más sufren es el pueblo, lo más necesitado. Pero la revolución como protectora del pueblo, ahí está y hemos visto cómo nuestro presidente Nicolás Maduro ha aumentado el salario, que por cierto, la Asamblea Nacional que aprobó el presupuesto por quienes votaron en contra de aprobar el nuevo salario y los nuevos estatiques. La oposición, sabiendo que hay una inflación conducida por sectores opositores, por el terrorismo, por el golpe económico, y ellos en vez de apoyar ese aumento de salario, se negaron, como se negaron estos días, a la aprobación del presupuesto que lleva implícito, que lleva dentro del presupuesto, lleva los recursos para seguir apoyando las misiones. Es decir, ellos nos están adelantando lo que van a hacer en caso tal que tuviesen la mayoría en la Asamblea Nacional. Para muestro un botón, ellos afortunadamente muestran, no lo dicen, pero lo muestran con hecho lo que van a hacer si llegaran a tener la mayoría. Pero como el pueblo no es tonto y el pueblo no olvida y el pueblo sabe lo que son los opositores, ellos van a perder y nosotros vamos a obtener la victoria sin duda alguna. Mi pregunta para la candidata Jacqueline, parte del discurso de esta campaña incluye lo que ya mencionaban que era el desvío, acusando a los empresarios, el desvío de los alimentos al mercado irregular. Sin embargo, en Venezuela hay sistemas establecidos que limitan este ejercicio, para eso se han creado guías de movilización. En Venezuela no todo lo que se produce y se distribuye está controlado y sujeto a una guía de movilización que la conoce además el gobierno nacional. Entonces, ¿cómo se explica que puedan llegar desde, como dicen ustedes, los productores, los alimentos al mercado informal? Sí, fíjate, se trata de dos modelos, Carlos. Nosotros estamos peleando por un modelo de inclusión, un modelo de igualdad, un modelo de solidaridad, el socialismo. Y estamos derrotando un modelo de exclusión de élites que beneficia a las élites, que olvida lo que es la condición humana de nosotros, los seres humanos, olvida la condición humana, o sea, sus derechos, los derechos humanos. nosotros hemos establecido todas las, gracias al modelo socialista, hemos establecido todas las leyes y todas las políticas que garanticen la buena alimentación. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Nosotros tenemos dos reconocimientos ya continuos de ese organismo internacional que diagnostica y luego de ese diagnóstico decretó que nosotros somos un país que ha superado todos los niveles de hambre y que estamos bien alimentados. Eso ha costado mucho. Ha costado mucho por lo que decía el camarada Dante. O sea, hay una oligarquía que está acostumbrada a que le den para medio producir, pero lo que más le gusta a la oligarquía es importar. entonces se empezaron a poner los controles para eso y la oligarquía lo poco que produce casi lo paró. Tenemos una empresa, la más grande productora de alimentos del país que se alineó, su presidente declaró que él está en una guerra, que él está en una guerra. Entonces, toda esa potencialidad económica de producir alimentos que hay allí, bueno, la tenemos sesgada hacia el modelo capitalista, que le conviene ahorita hambrear al pueblo, que le conviene ahorita que nos desesperemos en una cola para poder obtener los alimentos. Nosotros estamos haciendo todo lo que hay que hacer. Esas guías son una de las tantas medidas que hemos tomado, pero el capitalismo, así como nuestro pueblo, como dice Dante, no es tonto, el capitalismo tampoco. El capitalismo tiene años de experiencia en hambrear al pueblo y se buscan los mecanismos todos, todos, para violentar los controles que nosotros estamos colocando y desviar como pasó. Nuestro presidente Maduro decía estamos alimentando dos países, dos países, o sea, Venezuela, que no dejó de alimentarse nunca, y Colombia, porque empezó a ocurrir una fluidez en el bachaqueo histórico, ¿verdad? Porque nosotros que somos de la frontera sabemos que hay un bachaqueo histórico, pero empezó como a acelerarse ese bachaqueo de tal manera que empezó a escasear los alimentos. ¿cuáles fueron las medidas que tomó el presidente? Bueno, las guías es una, pero también poner la comida al alcance de la gente en precios subsidiados y en dónde está, dónde voy a buscar mi comida. Ya no a los sitios tradicionales, porque esos sitios tradicionales estaban siendo sujetos de desvío, sino metimos la comida allá atrás, allá atrás, en el cerro, allá arriba, en el cerro. Y de allí la idea de los mercados comunales hacia el abierto para garantizar que la gente, porque obedece a nuestro modelo socialista, que la gente tenga la mejor comida de calidad, porque tú allá arriba, en ese mercado comunal, por cierto, mañana tenemos uno en las cumbres de Antímano, el lado más alto de Antímano y de Caracas, allí vamos a poner un mercado comunal navideño mañana, muy temprano, desde las 7 de la mañana en Zarría, en todas partes, para que la gente pueda llegar ahí al borde de su casa a comprar los alimentos subsidiados. Nosotros seguimos siendo un pueblo bien alimentado, con más dificultad, por supuesto. Siempre ante las campañas, ante las elecciones, la derecha fascista hace este tipo de cosas, desaparece alimentos, paraliza, la fábrica del pelucón se paraliza, no produce, empieza a producir cosas que no es las de precio controlado, empieza a producir cachapas dulces o arepitas dulces o cosas como esta, para no tener la harina para las ayacas, o sea, para crear la crisis, es todo un plan estratégico para que lleguemos todos molestos a la elección, pero nuestro presidente más claro que nada dijo, vamos a esta elección como sea, vamos a votar por la revolución como sea, vamos a triunfar este 6 de diciembre como sea, con ayaca o sin ayaca, con lujo o sin luz, con todo lo que ha planteado el imperio a través de estos títeres que son su oligarquía venezolana, la burguesía parásita le decía a Chávez con mucha propiedad, porque es eso, dame, dame para comprar y yo no produzco nada, o medio produzco cuatro cosas allí. Nosotros hacemos un llamado, hacemos un llamado para continuar bien alimentados y de verdad nos proponemos eso ante la Asamblea Nacional. Es producir, producir. Nosotros llamamos a Caracas a ser una Caracas productiva, a decir con propiedad Caracas produce, Caracas consume cosas que produce y eso en toda la patria, pues queremos queremos que nuestros consejos comunales, las comunas se organicen para que esto que ya es incipiente, su capacidad productiva se acelere y nos veamos, bueno, camisas, los textiles que cada vez son mejores de nuestras comunidades organizadas, sus socios productivos sean lo que nosotros prefiramos usar, los zapatos, las camisas, la comida que sembramos, comer lo que nosotros vamos a producir y ese es uno de los planes que tenemos para la Asamblea Nacional junto al Poder Popular producir y consumir lo que producimos. Quisiera hacerle un planteamiento, una pregunta a Ernesto Villegas sobre los escenarios que una vez culminado el proceso electoral de este domingo pudiéramos tener los venezolanos, un poco visualizar algunos escenarios en función de algunas experiencias también, año 2004, referendo a un revocatorio que termina ratificando al comandante Hugo Chávez y un desconocimiento de los sectores de oposición de aquellos resultados. Año 2003, una elección presidencial, se elige el pueblo venezolano, el presidente Nicolás Maduro, y hay un desconocimiento también de sectores de oposición de aquel resultado, hecho que entre otras cosas derivó en la muerte de más de 10 personas en nuestro país. Se habla durante las últimas semanas desde algunos sectores de oposición de que no hay forma de que ellos pierdan. Por tanto, el hecho de que gane el chavismo terminaría siendo un fraude. ¿Qué esperar de algunos de estos sectores de oposición y cómo respondería la revolución bolivariana, cómo respondería el Estado venezolano frente a quienes pudieran recurrir a situaciones que ya se han presentado, como por ejemplo la del primer semestre del año 2014, durante seis meses se sometió a situaciones de guarimba en varios municipios del país a la población? ¿Qué podemos esperar una vez culminado el proceso del próximo 6 de diciembre, Ernesto? Bueno, Luis José, hoy es el día mundial de las personas con discapacidad. Yo quiero hacerle un saludo a estas personas y decir que en el lenguaje de señas esto quiere decir te quiero y así Venezuela. Te quiero, Venezuela. Nosotros, si queremos a Venezuela, no podemos empujar a Venezuela por un escenario de violencia. No tiene ningún sentido. Yo creo que aquí lo que corresponde es que en cada una de las 114 elecciones que han de realizarse, los que ganen asuman la victoria con responsabilidad, con generosidad, con hidalguía y que aquellos que no obtengan la victoria en esta ocasión asuman con madurez su derrota y que sepan esperar a los próximos escenarios electorales. Venezuela tiene un calendario electoral intensísimo en los próximos años. De modo que esas actitudes de apremio, de desespero que algunos actores políticos manifiestan deberían coger mínimo. Hay una planta muy adecuada para ello que es el malojillo o el toronjil. Se toman y la moringa. Esa es la que recomienda Diosdado. Yo les recomiendo el toronjil o el malojillo porque les hace coger mínimo. Mira, el mundo no se acaba el 7 de diciembre. Hay gente, a mí me recuerda mucho esto, el paro de sabotaje petrolero, que te decían no, elecciones ya fuera del calendario electoral. Y es que si aguantamos dos días más se acaba el país. No vale. Nosotros superamos el paro de sabotaje petrolero y eran condiciones muchísimo más difíciles que las que tenemos hoy. Y yo estoy seguro de que las actuales circunstancias económicas son circunstancias, coyunturas, las vamos a superar. Este pueblo va a derrotar esas dificultades y va a abrirse espacio a una Venezuela muchísimo más próspera con mayores niveles de calidad de vida para todas y para todos. De modo pues que no confundamos la gimnasia con la magnesia. Esos escenarios que algunos pretenden dibujar solamente están en las mentes calenturientas de aquellos que le tienen miedo a la voluntad de nuestro pueblo. Que sea nuestro pueblo que se exprese en cada una de esas 114 elecciones en nuestro circuito. Yo te puedo decir aquí cerquita está el circuito 1 de Caracas, Katia, La Pastora y El Junquito. Ese es un circuito invicto. Lo hemos recorrido de este a oeste, de norte a sur y allí hemos conseguido intacto el amor por Chávez. Y ese amor por Chávez va a hacernos diputados a Freddy Bernal y a mí y también a Tania Díaz, a Hilenya Medina, a Rodríguez Zapoleo y a Fabiola González que son nuestras cuatro candidatas listas. Y eso se va a repetir en los distintos circuitos de Caracas y en el país. Yo llamo a los que nos visitan del exterior, que hay muchos acompañantes y periodistas, a que vean las encuestas circuitales y estadales porque hay una manipulación de aquellos que pretenden convertir este proceso electoral en un proceso nacional y empiezan a sacar conclusiones erradas. Deben ver las encuestas en el escenario que corresponde porque eso es lo que va a tener incidencia en el mapa político que se va a generar en la Asamblea Nacional. Yo te aseguro, Luis José y todos los colegas, las personas que nos ven, que nosotros vamos a pasar unas felices navidades. Nosotros vamos a superar el escenario electoral y vamos a dedicarnos a disfrutar de la Navidad y vamos a tener unas navidades con Chávez. Bueno, mi pregunta va dirigida a la candidata a diputada Aloha Núñez. Ella es candidata a diputada a voto lista por el Estado Zulia. Yo quisiera saber ¿hasta qué punto usted considera que los programas sociales del gobierno han sido utilizados como herramienta política o como arma de intimidación para los electores? No, de ninguna manera eso ha sido así, ¿no? Fíjate que venimos haciendo las misiones, las grandes misiones y hemos estado en contacto permanente con el pueblo desde que llegó el comandante Chávez. Eso no es algo nuevo, eso no es algo que nosotros estamos haciendo ahorita en campaña, eso es algo que venimos haciendo bueno, desde que llegó el comandante Chávez pues escuchando al pueblo, atendiendo al pueblo y yendo casa a casa verificando qué necesidad tienes, cómo te puedo ayudar, de qué manera puedo resolver, siempre ha sido así, siempre hemos apoyado. ¿Tú crees que gran parte de la liberación que hemos tenido de la pobreza extrema la hemos logrado en campaña? No, eso lo venimos haciendo nosotros desde que llegó Chávez, desde que llegó la revolución. Esto es un trabajo ahora y yo voy a caer en creo que lo dijeron uno de mis hermanos aquí ahorita, lo que pasa es que ellos no tienen nada que mostrar, ellos no tienen nada que decir, mientras que nosotros trabajamos todos los días, estemos en el espacio que estemos, estemos en el consejo comunal, estemos en una comunidad, estemos en un ministerio, estemos en cualquier, estemos como candidato en cualquier espacio, nosotros estamos trabajando y trabajamos de la mano del gobierno porque esa es la diferencia, este es un gobierno que es del poder popular. ¿tú crees que por qué Chávez le puso, el comandante Chávez le puso a los ministerios ministerios del poder popular? ¿Por qué? Porque el gobierno cambió, el gobierno ya no es de unas personas encopetadas que no veían al pueblo, que no hablaban con el pueblo, ahora es un, ahora es un, ¿quién es ministro? Es una persona que está, que viene de abajo, que es el barrio. Bueno, yo te voy a dar mi ejemplo, yo fui ministra y yo vengo del kilómetro 19 vía La Concepción en la parroquia San Isidro, una zona que es popular y nadie dice, yo conozco la realidad del pueblo y ahí hemos trabajado y allí seguiremos trabajando desde cualquier espacio. Claro, la gente tiende, quiere manipular, los que quieren manipular, apabullar y querer engañar a la gente es la oposición. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene lamentablemente la seriedad para admitir que nosotros trabajamos desde cualquier parte mientras que ellos no lo hacen, mientras ellos lo que hacen es atacar al pueblo, mientras ellos lo que hacen es quitarles las posibilidades al pueblo y eso lo vemos a diario, eso lo vemos en todas partes, esa es la verdad y quieran o no lo quieran admitir, esa es la realidad y esa realidad además lo dice el pueblo, lo reconoce el pueblo. ¿Tú crees que es fácil tener a todas las personas allí reunidas en la avenida Bolívar y que ellos están allí porque bueno, se me ocurrió, no, porque además hay un pueblo agradecido a todas las políticas que ha dado el gobierno? Yo voy a hacer una re-pregunta. En parte del discurso oficialista se ha planteado que de llegar a la Asamblea Nacional la oposición venezolana en su mayoría se retrocedería en cuanto a los logros sociales y a las misiones, tema que han desmentido constantemente los líderes de la oposición venezolana. En contraste, ellos han manifestado que quisieran llevar a rango legal estas misiones. ¿Usted como candidata a diputada considera que las misiones deberían ser leyes? Fíjate, yo te voy a decir y ahí, con esa pregunta, con esa re-pregunta tú me vas a afirmar el temor que ellos tienen. Te voy a decir por qué. Ellos, y vuelvo otra vez al golpe de Estado, ¿no? Ellos desaparecieron todo y ellos consecutivamente no creen en nada, critican que tengamos a los cubanos aquí, critican que nosotros tengamos, estemos dando becas, critican que estemos dando, además niegan, ni siquiera critican, niegan las pensiones, niegan la gran misión vivienda venezolana. ¿Tú crees que ellos en realidad quieren crear leyes para eso? ¿O cómo serán esas leyes? ¿No será que las quieren condicionar más bien? ¿No será que quieren decir que para obtener una vivienda ahora tú vas a tener que pagar una cantidad de dinero para poder acceder a una vivienda? ¿No será que eso es lo que quieren proponer y quieren engañar al pueblo diciendo que van a hacer unas leyes? por favor, el pueblo venezolano es consciente, el pueblo chavista es consciente, es más, no el pueblo chavista, todo el pueblo venezolano es consciente y tiene cuatro dedos de frente. Y saben muy bien lo que ha venido sucediendo en estos años de revolución, saben muy bien lo que era antes y lo que es ahora y por eso no nos vamos a dejar engañar y por eso vamos claro al 6 de diciembre. A mí me gustaría preguntarle a la candidata por el Distrito Capital, Jacqueline Faría, a propósito de lo que es una de las funciones del Parlamento que es efectivamente la Contraloría además de la de legislar, si estarían dispuestos a usted en caso de ser beneficiada con el voto popular este domingo 6 de diciembre atender denuncias que se han realizado sobre presuntos casos de corrupción o de chequeo a lo que es la asignación de recursos a obras denuncian retrasos por ejemplo en la construcción del ferrocarril que está en Huarico y también en Puerto Cabello que ha tenido algunos años de retraso también lo que tiene que ver con la empresa de pañales Huayuco que se denuncia no tuvo una producción que se haya visto en el territorio nacional y lo que se habló de 20 mil millones de dólares en Cadivi que también fue denunciado incluso por algunas ex autoridades del propio gobierno nacional ¿se podría investigar esto desde la Asamblea Nacional? ¿Usted estaría de acuerdo con iniciar investigaciones y hacerle seguimiento a la asignación de los recursos? Sí hay una comisión de Contraloría en la Asamblea ¿no? y de acuerdo a donde uno lo asigne ojalá que lleguemos a la Asamblea este domingo por supuesto eso es una obligación es ley hay que auditar hay que controlar nosotros nosotros lo lo venimos haciendo bueno desde hace 17 años vamos a cumplir auditando controlando y tomando medidas el presidente Chávez y el presidente Maduro han tomado medidas necesarias y fuertes contra personas que han incurrido en corrupción y y empresas que que no hayan estado acorde a las leyes pero yo quisiera puntualizar en eso de las empresas que dicen no que nosotros agarramos empresas que que no las sabemos manejar este yo quisiera puntualizar en eso porque fíjate una de las cosas del modelo socialista es defender los derechos de los trabajadores defender el derecho al trabajo y uno de los planes de esta oligarquía burguesía parásita fue cuando Chávez empezó a tomar las medidas y declarar que vamos rumbo al socialismo fue abandonar empresas abandonar empresas cierro me declaro en quiebra cierro y me voy y dejo a los trabajadores ahí es así como nosotros tuvimos que agarrar empresas no tanto para producir en un principio porque esa era una empresa vital o algo así por ejemplo Inverpal por ejemplo los pañales por ejemplo unos cuantos ejemplos que tuvimos que asumir asumir esos trabajadores y con ellos porque los dueños se llevaron el know-how que llaman ¿verdad? el cómo se hace con ellos empezar a aprender aprender esa forma de hacer y hoy vemos empresas como Inverpal de nuevo que ya pasaron esa curva de aprendizaje y que hoy están produciendo el papel que consumimos o sea es también parte del modelo asumir eso ahora vamos fuerte contra la corrupción fuerte nosotros perseguimos al corrupto venga de donde venga pañales huayuco podría ser un caso ya que la producción realmente y lo denuncian incluso muchas personas no se ha visto realmente en las calles del pueblo venezolano candidata desconozco cuál es el caso en específico de esta empresa no lo manejo voy a abriguarlo pero te aseguro que si esa empresa hubiera incurrido en problemas de corrupción ya nuestro presidente hubiese tomado las medidas de cambiar la administración y cambiar todo lo que hay que hacer para ponerla en regla nosotros ya estamos produciendo pañales de hecho en esta campaña me ha tocado acompañar al ministerio de salud entregar pañales que dice hecho en socialismo hecho en socialismo y me da un gusto acompañar a esa joven madre y entregarle su paquete de pañales hecho en socialismo o sea que hacemos pañales bien buenas candidato Villegas retomo la conversación entre colegas me pregunto si de llegar a la asamblea nacional abogaría por los derechos de los colegas de los medios que cubren la fuente legislativa y para que ellos pudieran regresar a cubrir las sesiones del parlamento dentro del hemiciclo como se hizo tradicionalmente y además puedan salir del salón en el que los tienen en este momento encerrados cubriendo esas sesiones a través de pantallas a través de televisores y si además podría promover desde la asamblea nacional un mayor acceso a la información y una apertura de las fuentes informativas sobre todo las públicas que a veces es tan difícil poder conseguirlas ya te respondo esa pregunta que me gusta mucho pero quisiera agregar al planteamiento que tocaba Jacqueline a raíz de la pregunta del colega mira yo creo que es una obligación de los parlamentarios estar en la calle con la gente esté o no en la formalidad de sus competencias yo les vengo diciendo a nuestro pueblo en Gramoven Nuevo Horizonte en Luis Hurtado en La Batea en Altos del Ídice en Manicomio en Los Magallanes en Los Frailes en Los Flores de Catia no me dejen solo en la asamblea nacional no nos dejen solos en la asamblea nacional lo que pase en la asamblea nacional va a tener mucho que ver con lo que sucede en la calle y nosotros no los dejemos solos a ustedes tenemos ese compromiso las luchas de cada uno de nuestros consejos comunales de nuestros comités de tierra urbana de nuestras mesas técnicas de agua de nuestro comité de salud tienen que ser luchas nuestras también y ahí caigo en tu comentario mira si se aprueban unos recursos para la ejecución de una obra aquí mismo en un barrio estamos aquí en el 23 de enero en el observatorio pues bueno ahí estarán los diputados de Caracas ¿ves? verificando si la obra se inicia si no se inicia si se retrasa si no se retrasa si la empresa apareció y se desapareció si están cumpliendo con las normas de calidad o no más que por el ritmo que le quiera poner la oposición a las investigaciones parlamentarias porque eso lo tenemos que entender en un parlamento yo tengo como ustedes muchos años cubriendo la fuente parlamentaria las agendas políticas de los grupos de oposición siempre pretenden ponerle el ritmo a las fuerzas que están en el gobierno con determinados casos que les interesa a ellos políticamente explotar pero muchas veces eso no tiene nada que ver con lo que le interesa a la gente del observatorio que está aquí mismo porque a la gente del observatorio lo que les interesa es su torrentera ¿me explico? entonces yo si quiero decir que esa facultad que tiene el parlamento de control sobre la gestión del ejecutivo yo estoy convencido que tenemos que ejercerla sobre todo barrio adentro con nuestro pueblo perdóname que me extendí con ese aspecto con respecto al tema de los periodistas los que cubren la fuente parlamentaria yo tengo el deber como comunicador social de que una de las primeras acciones que debo tomar cuando sea electo parlamentario y asuma tal investidura es convocar una reunión con mis colegas que cubren la fuente parlamentaria para escuchar de su propia boca qué es lo que sucede cuáles son los inconvenientes si es que en efecto existen yo tengo tiempo mucho tiempo que no ejerzo de reportero de la fuente parlamentaria hay que tener también una visión comparativa de cuáles son los niveles de acceso que se tienen a los parlamentos en el mundo yo estuve recientemente presentando un libro antes de estar en la función pública un libro mío en Chile y asistí a una sesión del Senado chileno y al Senado chileno no podíamos acceder no podían entrar los periodistas al hemiciclo donde estaban los parlamentarios debatiendo cosa que sí hacíamos los periodistas en un tiempo y en un tiempo nos lo restringieron y recuerdo que en un momento hubo un presidente de la Cámara de Diputados que después fue canciller de Carmona Rodríguez Iturbe que vio a una periodista en minifalda y le prohibió en el reglamento el acceso de las periodistas en minifalda al parlamento recuerdo como Patricia Poleo pegó un grito en el cielo porque ella usaba minifalda en aquella época era mi jefa en el nuevo país de modo pues que es parte de la historia de los parlamentos los niveles de acceso de los periodistas las vestimentas que se utilizan a nosotros no nos dejan entrar al parlamento sin una corbata yo no sé si eso sigue siendo así en tiempos de la quinta república pero si tú no tenías corbata tú no entrabas al parlamento no me lo contó nadie yo lo viví de modo que en la Venezuela de hoy del 2015 sin un retrovisor mirando qué es lo que ha pasado en el pasado con total sin prejuicio de ninguna naturaleza yo quiero reunirme con mis colegas reporteros parlamentarios y escucharles y ver de qué manera podemos facilitarlo a ustedes les conto cuando yo estuve en el Ministerio de Comunicación de Información tuvimos una relación muy fluida nos reuníamos periódicamente con los jefes de información de los medios privados y públicos y teníamos una relación muy cercana yo creo que esa es la tónica que podemos tener si lo que está en el interés es el derecho a la información del pueblo no el derecho que tengamos nosotros como periodistas porque a veces confundimos nuestro derecho personal con el derecho de la gente el derecho a la información es un derecho que está en cabeza de los ciudadanos no de los comunicadores el derecho a la información es de la gente el derecho a estar informado no es nuestro no es que nosotros nos agarramos ese derecho para nosotros y lo administramos de manera egoísta estamos por pero quería concretar en esto se va a abogar por el acceso a la información desde las fuentes oficiales porque es muy difícil obtener información oficial en ministerio incluso en el Banco Central de Venezuela vemos lo que está pasando con las cifras se va a abogar o abogará Ernesto Villegas por esta situación mira por el acceso es la información al pueblo por eso te insisto no es el derecho de las empresas de la comunicación es que nuestro pueblo tiene derecho a saber qué empresa fue asignada la obra allí en el observatorio ¿verdad? cuánto está invirtiéndose en esa obra cuáles son los tiempos de ejecución que están previstos quién es el inspector de la obra y hacer contraloría social para eso puede el pueblo venezolano contar conmigo y con todos nuestros colegas que vamos a estar en el parlamento a partir del 5 de enero que es cuando se instala la asamblea nueva se nos acaba ya el tiempo pero una última pregunta para el candidato Dante Rivas para cumplir equitativamente con las preguntas para cada uno de los invitados durante las últimas semanas el gobierno nacional ha digamos enfocado enfatizado algunas de sus obras más relevantes se han entregado más de 850 mil viviendas ya se superaron los 3 millones de pensiones en el país más de 4 millones de computadoras entregados a los estudiantes del país y los candidatos que ustedes de los cuales ustedes forman parte el grupo del gran pueblo patriótico han firmado un compromiso de 9 puntos entre los cuales está incluido el impulso a muchas de estas grandes obras a muchas de estas grandes iniciativas de la revolución bolivariana una última pregunta acerca de esto ¿qué tanto garantiza la fuerza mayoritaria de la revolución bolivariana dentro del parlamento la continuidad de estos grandes logros? Total porque nosotros con el pueblo el pueblo mismo ha construido todos estos beneficios todos estos logros durante 16 años y sin duda alguna somos solamente nosotros los representantes del pueblo los que vamos a defender esos logros que por cierto no en dos meses se construyen un millón de viviendas las viviendas se han construido en 16 años igual que los 3 millones de pensiones que no solamente han aumentado en cantidad sino en calidad anteriormente ¿cuántas pensiones heredó la quinta república? 200 mil pensiones y solamente accedían los que trabajaban y que cotizaban ahora tenemos a 3 millones de pueblos de ciudadanos la madre la jefa del hogar el taxista el conductor el cultor que no que trabajaban pero que nadie le reconocía su fuerza laboral que nadie le reconocía su contribución al desarrollo de la patria solamente la revolución incluyó a esa fuerza laboral que nadie anteriormente lo ve incluido en un beneficio tan importante como este en el pensión es decir los creadores solo los creadores como lo es la revolución y el pueblo de todos estos beneficios somos los únicos que los podemos defender porque la otra parte al contrario la otra parte no los había creado y los ataca son una amenaza para esos logros que nos ha costado muchísimo esfuerzo simplemente veamos los países capitalistas que están actualmente en crisis y que se parecen mucho a esta oposición es más las instrucciones las reciben de esos países veamos como sufre el pueblo trabajador que está siendo expulsado que está siendo votado de las instituciones que las pensiones son reducidas inclusive que los años para lograr una pensión se aumentan precisamente para excluir a ese pueblo trabajador sin embargo entonces nosotros somos un pueblo valiente somos un pueblo leal y vamos a salir este 6 de diciembre sin duda alguna a defender lo que es nuestro lo que es del pueblo no vamos a aceptar que unos pelucones que unos opositores apátridas dirigentes de oposición nos vengan a quitar lo que es del pueblo y lo vamos a defender sea como sea y ya Ernesto lo explicó nuestro presidente lo ha explicado y nosotros lo volvemos a explicar sea como sea el 6 de diciembre nos vamos a movilizar con alegría con entusiasmo a ir a votar con nuestra gente para defender lo que es nuestro lo que es del pueblo bien muchísimas gracias candidato agradecemos a Loba Núñez candidata a la asamblea nacional para el estado Zul y Dante Rivas candidato por el estado Nueva Esparta ya que la infraría del distrito capital del colega Ernesto Villegas también de la ciudad de Caracas también agradecer una transmisión conjunta que hemos realizado al compañero Carlos Eduardo Martínez de Televen Gabriel López de Glovisión y Entrina Yepes de Benevisión por supuesto a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y será hasta una próxima oportunidad encerramos Gracias.